Ahora todos están en silencio Los que hablaban mal pagan el precio De ver que subo como la espuma Ellos están bajo la suela de mis pumas Que te jodan feca mi visita al sumar Ellos me odian porque no pueden ser como yo Sigo en la ola mientras ellos están hablando y hablando Quieren llegar donde estoy y eso no, y eso no, yeah, yeah Hace falta curro y constancia para hacerlo con elegancia Hace falta curro y constancia para hacerlo con elegancia Hace falta curro y constancia, curro y constancia La vida no regala nada así que más te vale dejarte la piel y dar gracias Dejé de pensar pa' vivir la vida, cuantas veces dijeron que no valía Ya tengo más de lo que ellos tenían, sigo armado con toda esta sangre fría El niñato escapó y prendió tu almería Sé que sueno como muchos ya querrían Sé que gano como muchos ya querrían La droga en tus vídeos no te hace más fría Solo hace música pa' que se rían Eres un tonto de noche y de día, deja que cambie de flow Juego contigo hasta que en melodía, la vida me dio un don Y es el valorar al que me valoró Amor pa' los míos, los de corazón Los que están a mi lado sin mala intención Los que quieren a Jossi no se dejan llevar Por eso que conocen mi lado y más personas Yo ya paso de pose, te soy yo en realidad La oveja negra se ha follado a todo el corral Ahora todos están en silencio Los que hablaban me apagan el precio De ver que subo como la espuma Ellos están bajo la suela de mis pumas Que te jodan fe que a mi visita suman Ellos me odian porque no pueden ser como yo Sigo en la ola mientras ellos están hablando y hablando Quieren llegar donde estoy y eso no, y eso no, yeah, yeah Haces falta curro, constancia, para hacerlo con elegancia Haces falta curro, constancia, para hacerlo con elegancia Haces falta curro, constancia, curro, constancia La vida no regala nada así que más te vale dejarte la piel y dar gracias He perdido mucho pero gano más Lo hago por desahogos, no lo hago por cash Pero el cash es con que no tengo demás Suficiente pa' pagarme el cash Y le piso Acelero como quiera y dejo a todos esos raperos tiraditos en el piso Hijo de puta lo que tengo me lo como porque yo solo lo quiso Este mundo de locos necesitas quizás Y estoy todo el coco de tanto que pillo Se comen los mocos todos esos chiquillos Que buscan el foco con el que yo brillo Ahora todos están en silencio Los que hablaban mal pagan el precio De ver que subo como la espuma Ellos están bajo la suela de mis pumas que te jodan feca mi visita suma Ellos me odian porque no pueden ser como yo Sigo en la ola mientras ellos están hablando y hablando Todo quien llega donde estoy y eso no Y eso no Yo subo como la espuma Ellos están bajo la suela de mis pumas que te jodan feca mi visita suma ¡Gracias! 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 Gracias.